Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia acerca del Supermartes. Tenemos con nosotros al doctor José Luis Valdés Ugalde, que es del CISAM, y también el doctor, el maestro Eduardo Rosales de la FESA Catlán, perdón, y Ernesto José Padilla de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a darle la palabra al doctor Ugalde, por favor, para que nos hagan un poco de comentarios acerca de lo que sucedió ayer en Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a esta rueda de prensa. Yo soy José Luis Valdés Ugalde, del Centro de Investigaciones de Sudamérica del Norte, de la UNAM. Bueno, pues bien, ayer Supermartes, el Supermartes del primero de marzo, arrojó resultados que no son tan sorprendentes, probablemente con la única excepción de las cuatro victorias de Bernie Sanders, que son importantes para él, pero que no obscurecen, en mi opinión. El New York Times hoy ya, de alguna manera, perfila a la ganadora de este día, de estas elecciones, del Supermartes, como ustedes saben, ganó siete y Bernie Sanders ganó cuatro estados. La posiciona con más de 900 delegados para consolidarse como una puntera del Partido Demócrata y confirmar también los pronósticos que hablaban de dos cosas importantes que hay que resaltar. La primera es la candidata favorecida por el sur, sobre todo por los sectores de las minorías latina y afroestadounidense, lo vimos en el triunfo en Texas y en otros importantes, en donde ella ganó y demostró tener una preferencia importante entre estos sectores de población, que creo yo que a nivel nacional no sólo se va a repetir, sino se va a duplicar, en tanto, por supuesto, se mantenga, desde luego, la rigidez de los republicanos, de lo cual hablaremos en un minuto, Trump y Cruz, particularmente, que creo yo que están cortados con el mismo machete y en esa medida no se diferencian mucho en sus posiciones anti-inmigrantes y también xenófobas con respecto a las minorías y en estas, desde luego, están incluidos los afroestadounidenses. Así entonces, la consolidación de Hillary como la candidata también confirma el hecho de que el Partido Demócrata es un partido que ha demostrado, independientemente de las diferencias que han tenido ella y Sanders, una unidad, una importante unidad, están cohesionados, es un partido cohesionado. En esa medida me parece a mí que una candidatura de Clinton sería mucho más tolerante a la inclusión de temas que Bernie Sanders ha puesto sobre la mesa, sobre todo temas de igualdad económica, distribución del ingreso, seguridad social, tanto educación como salud, y eso obligaría, desde luego, a Clinton, aún siendo la candidata del establecimiento demócrata o del establishment demócrata, a incorporar a su agenda nacional, una vez que entre en campaña, temas importantes que le harían correrse un poco más hacia la izquierda de lo que ha estado en los últimos meses, tema que por cierto ha sido motivo de crítica a ella, en tanto que Bernie Sanders la ha criticado por identificarse con sectores de Wall Street, así como otros capitanes de empresa, a partir, sobre todo, del financiamiento de la campaña a través de los Political Action Committees, los PACs. Esto en lo que concierne al Partido Demócrata, ustedes ya tienen la información, no tiene caso repetirla, pero fue un, en mi opinión, un martes importante para Clinton, también lo es para Sanders, y déjenme decir entre paréntesis aquí que me parece que el Partido Demócrata se vería favorecido con el empuje de Sanders, en tanto que trae agendas que muchos de ellos son inviables, en mi opinión, desde el punto de vista, por ejemplo, de la educación universal y gratuita, o de la salud universal y gratuita, no hay impuestos en Estados Unidos que puedan aportar la posibilidad de tener una educación universal gratuita como lo propone él, y en ese sentido es irreal la propuesta, aunque no me parece que resulte que sea manipuladora, sino más bien resultado de un discurso idealista, pero que incorporarla a la agenda del Partido Demócrata valdría la pena, porque convertiría o reconvertiría a ese partido en un partido que de alguna manera ha mantenido posturas progresistas en temas con Obama, en temas de carácter social, los consolidaría y le daría continuidad a algunos de los temas que Obama no ha podido concluir o cumplir de manera satisfactoria, por muchas razones que si quieren discutimos ahorita. En el lado republicano está claro que Cruz y Rubio no arrancan, no alcanzan, no alcanzan suficientemente bien como para poder pensar que vayan a alcanzar a un Trump que ya tiene más de 200 delegados, como ustedes saben, los delegados del Partido Republicano serán 1.237 de 2.472, y de los demócratas 2.382 de un total de 4.764, Hillary Clinton ya tiene 900, tiene un buen porcentaje, el otro Trump tiene casi 300, eso lo vuelve favorito, pero hay que decir aquí que está cimbrando las estructuras del Partido Republicano la candidatura a Trump, hemos leído repetidamente en muchos análisis de Estados Unidos y hemos seguido incluso confirmando algunas de las noticias que se dan al respecto de que Trump es un candidato incómodo, es un candidato disruptivo, que ha irrompido en el partido, tiene un año de ser militante del Partido Republicano, no es un republicano ni un conservador, como le dicen los republicanos de corazón, y ha introducido temas muy incendiarios que ustedes han conocido a partir de ciertas declaraciones con relación al tema de los mexicanos, con relación al tema de los islámicos, la islamofobia y el antimexicanismo, es suerte. Ahora surge la polémica con relación al Ku Klux Klan y el apoyo que le dio Duke, el gran vizar del Ku Klux Klan, y que no se ha apartado Trump lo suficientemente, de lo suficientemente bien como para dejar de ser objeto de crítica, de un frente que es no solamente racista, sino incluso ha sido terriblemente dañino para la historia política de los Estados Unidos, también desde luego su manera de abordar el tema de las mujeres, es una posición misógina, es decir, tiene posiciones ultramontanas, muy radicales, que han llevado a incomodar a las estructuras tradicionales de un partido republicano que ve en Trump un extremismo tal que les impida poder ganar la presidencia, puesto que perdería el centro, el centro, digamos, de equilibrio. Cualquiera que pierda el centro y aspira al poder en un país como Estados Unidos no tiene posibilidades muy serias de poder llegar a ser electo. En ese sentido, hay dos candidatos importantes atrás de Trump, que son Cruz y Rubio, pero que como digo no acaban de repuntar lo suficientemente bien, no toman la decisión final de Rubio retirarse y quizá ofrecerle a Cruz, que también es un radical de derechas, con posiciones también muy duras con relación a temas sensibles de la sociedad estadounidense, como el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo, el matrimonio de personas del mismo sexo, que es un asunto que ya pasó por la reforma, por la Suprema Corte de Justicia y se avaló y se sancionó favorablemente, el tema de la migración, que es un tema muy importante para nosotros, yo diría que el tema de la, desde luego, el tema de la famosa, del muro, de la frontera, en pocas palabras lo que yo diría aquí es que tenemos un partido republicano que ha producido un Frankenstein, el propio partido republicano ha sido responsable de producir un fenómeno político que es Trump, porque nunca se atrevieron desde sus primeras declaraciones a bajarlo del, pues ahora sí que del podio y ponerlo en su lugar, ni el establishment, la dirigencia del partido republicano, ni los candidatos que lo acompañaron durante todo este periodo, probablemente con la única excepción de Jeff Bush, que ya se retiró humillado, tuvieron la capacidad y los talentos para poder bajarle a Trump el tono, el tono del discurso que ha sido muy peligroso y ha sido incisivamente dañino para la unidad estadounidense y el tejido social estadounidense. Entonces, yo diría que estos son más o menos los dos escenarios que tenemos por parte de un partido y del otro, hay que ver hasta dónde se decide una coalición dentro del partido republicano encabezada por uno de los dos candidatos que van detrás de Trump para oponersele a Trump y confirmar lo que dicen muchos republicanos y es que con Trump no se puede seguir, a Trump no se le puede dar el aval de la convención cuando se lleve a cabo la misma y la única manera de hacerlo es formar una coalición anti-Trump con estos dos personajes que acabo de mencionar, pero que por cierto no acaban de repuntar, a menos que lograran unificar los esfuerzos y lograr un porcentaje que les permitiera poder igualar la posición que Trump tiene en este momento. Gracias. Doctor Rosales, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Un gusto estar en esta mesa y compartir con los queridos colegas, compañeros y amigos de la universidad. Gracias, señor presidente. Particularmente por la participación de dos candidatos por demás antagónicos, Bernie Sanders y Donald Trump. El primero de izquierda, el segundo de ultraderecha. No obstante que ambos presentan posiciones diametralmente opuestas, son producto de una misma realidad, el proceso de empobrecimiento de Estados Unidos, mismo que se agudició desde la crisis muy conocida del 2008-2009. Ahora bien, los seguidores de Sanders son principalmente jóvenes con buen nivel educativo, de clase media baja, que han visto ensanchar el abismo entre ricos y pobres, la concentración de la riqueza en pocas manos y la configuración de una clase gobernante, de un poder legislativo y de un poder judicial obsecuente y obediente a los intereses de Wall Street. En este sentido, Sanders es heredero del movimiento de los indignados estadounidenses, mejor conocido como Ocupa Wall Street. Por su parte, los seguidores de Donald Trump son adultos, blancos, anglosajones y protestantes de clase media alta, venidos a menos y con un nivel educativo bajo o medio, que han visto caer su nivel de vida y que recuerdan desde luego con añoranza y nostalgia los tiempos del sueño americano y de un Estados Unidos como una potencia dominante del orbe. Un segundo punto que quiero compartir con ustedes es lo que se refiere al Partido Republicano. El ascenso de Trump se entiende por la balkanización que ha sufrido ese instituto político, que se ha separado de sus bases, concediendo atención principalmente a la plutocracia y tomando posiciones anti-inmigrantes, anti-musulmanas, negacionistas del cambio climático, contrarias al reconocimiento del derecho a las mujeres al aborto, de rechazo a las comunidades LGBT, de defensa a ultranza del supuesto derecho de los Estados Unidos a poseer todo tipo y toda cantidad de armas, de condena a uniones entre personas del mismo sexo y un largo etcétera en esta misma línea. No sabemos de qué se alarman los republicanos si ellos mismos engendraron, cobijaron y le dieron membresía a un empresario volubre, arrogante y pedestre. Tres. Una parte de la sociedad estadounidense vive un proceso de derechización que comenzó con el surgimiento del Partido del T. En ese sentido, Donald Trump ha tomado la estafeta y ha radicalizado ese movimiento, llevándolo hasta niveles de intolerancia, de agresión y de violencia contra minorías. Preocupa que Trump tenga eco y que sus seguidores le festejen el tinte racista y xenófobo de sus discursos, como ocurre en otras latitudes con movimientos y partidos europeos, como el Frente Nacional en Francia, como Amanecer Dorado en Grecia o los Neonazis en Alemania. El respaldo de una parte de la sociedad estadounidense al empresario nos habla también de una descomposición del tejido social que manifiesta sus fobias, sus resentimientos y sus frustraciones a través de la intolerancia y de un discurso de odio desafiante y además retador. Un siguiente punto es que los resultados de este supermartes se constituyeron, francamente, en la crónica de un resultado anunciado, toda vez que tanto Hillary Clinton como Donald Trump confirmaron su condición de favoritos y aunque falta que se lleven a cabo elecciones primarias en dos tercios de los estados y territorios que conforman la Unión Americana, parece que la tendencia es irreversible. Tanto Sanders, del lado demócrata, como los candidatos Ted Cruz, Marco Rubio, John Kasich y Ben Carson tienen pocas posibilidades de remontar. Sin embargo, en el caso de Sanders hay un buen entendimiento con Hillary Clinton que inteligentemente ha corrido su discurso hacia la izquierda para recoger desde luego las aspiraciones de los simpatizantes del senador de Vermont. Por lo que respecta a los republicanos, no sólo preocupa que Trump pueda llegar a la presidencia sino también un individuo como Ted Cruz y yo incluiría también hasta Marco Rubio que para efectos prácticos son otra cara de la misma moneda sólo que con un discurso mejor estructurado pero igualmente agresivo y decidido a revertir algunos de los principales logros de Barack Obama como la reforma sanitaria o el pacto nuclear con Irán y apoyar incondicionalmente al gobierno israelí desde luego que se ubica allí en Medio Oriente lo que provocaría por supuesto reacciones adversas de los países árabes en una región que es una verdadera hoy en ebullición. Por lo largo republicano ha faltado inteligencia, ha faltado valentía, ha faltado humildad para alejarse de intereses individuales y sectoriales y cerrar filas en torno a un solo candidato que pueda hacer frente a Trump hacerlo ahora ya parece una reacción tardía en resumen, el partido republicano se ha visto lento de reflejos y carente de oficio político ni siquiera los miembros distinguidos de ese partido como los líderes de la Cámara de Representantes o del Senado ven con buenos ojos al empresario por lo que lo ven francamente sin proyecto político sin proyecto económico, sin ideología definida sin conocimiento de la política internacional y más aún sin la más mínima idea de la geopolítica que es un instrumento indispensable para dirigir a una potencia global como Estados Unidos quien resulte presidente de ese país para el cuatrienio 2017-2021 tendrá que negociar con rivales de la talla de Xi Jinping pues el presidente de China o Vladimir Putin, el presidente ruso y atender conflictos de la magnitud de Afganistán, de Irak, de Siria, de Libia de Corea del Norte solo por citar unos ejemplos Trump no tiene las credenciales para atender estos desafíos un penúltimo punto que quiero compartir con ustedes es que a estas alturas de la primera gran etapa electoral en Estados Unidos vemos que Hillary Clinton se está frotando las manos sabedora de que su rival republicano que muy probablemente sea Donald Trump no contaría con el apoyo de latinos de negros y de otras minorías que representan uno de cada tres votantes y que sin su sufragio es prácticamente imposible alcanzar la presidencia ahora bien y de llegar la esposa del expresidente Bill Clinton se confirmaría nuestra hipótesis de que Estados Unidos cada vez es una democracia más imperfecta porque en los últimos veintitantos años solo han gobernado dos clanes políticos el de los Clinton y el de los Bush este último francamente en decadencia abro un paréntesis aquí recordemos que papá Bush de 89 a 93 si no mal recuerdo luego vino los Clinton dos periodos presidenciales hasta el 2001 y luego vino George Bush hijo y luego dice bueno vino Barack Obama sí pero Barack Obama es el hijo políticamente hablando entenado de los Clinton y ahora estaría la esposa de Clinton digo que bueno que ya se retiró Jeff Bush porque si no eso sería un juego repito entre dos grandes dinastías bueno reitero de llegar Hillary a la presidencia confirmaría el virtual régimen dinástico que perual es en Estados Unidos disfrazado desde luego de democracia cuyo proceso por cierto es obsoleto caduco, prolongado, heterogéneo, oneroso y francamente sumamente complicado abro otro paréntesis bueno ni los propios ciudadanos estadounidenses saben bien a bien cómo se lleva ya no digamos en otros estados sino en el propio estado donde ellos habitan en este mismo sentido vemos con más oficio político a los Clinton y con un apoyo más decidido de su partido que sabrá seguramente cerrar filas en torno a su potencial candidata la logística que ha desplegado le ha dado muy buenos resultados el número de voluntarios va encrechendo los fondos de campaña van en aumento sobre todo por las contribuciones monetarias de poderosos bancos y empresas como Goldman Sachs como Citigroup o de Facebook y Microsoft en fin por citar solo algunos y después damos la lista completa de todos los que están aportando a la campaña de los Clinton en términos del manejo de la política exterior Hillary Clinton tiene todo a su favor y de llegar a la presidencia pues establecería desde luego una línea de continuidad con su antecesor Barack Obama finalmente en política nada, nada está escrito y pueden surgir escenarios imprevistos sobre todo del lado republicano para intentar descarrilar la campaña de Trump no nos extrañaría que en la convención republicana se convenza a los delegados para que elijan un candidato distinto a Trump un caballo negro que sería una especie de ásbalo bajo la manga en fin todo puede suceder porque recordemos que en la política a este nivel más bien que la política a este nivel no tiene reglas ni conoce de moral y que la fidelidad y la filantropía no son parte del juego y menos cuando se trata de la presidencia de los Estados Unidos muchas gracias gracias Ernesto José Padilla por favor muchas gracias gracias a los presentes y la invitación por parte de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas para contemplarme y venir aquí a dar algunos puntos que son importantes desde la academia yo me remitiré a hablar acerca del Super Tuesday como lo que significa para la academia y bueno comienzo con una nota acerca de las elecciones como un instrumento complejo formulado a partir de la antiquísima historia de los Estados Unidos con la misma formulación del colegio electoral legado de los founding fathers quienes justo lo que establecieron fue una suerte de un sistema completamente distinto a los que conocemos desde gobiernos latinoamericanos la importancia para la academia por tanto a partir de lo que sucedió el día de ayer en el caso de Hillary Clinton es la importancia del análisis del discurso ayer lo que se comentó fue ya un vuelco hacia Donald Trump hablando que pues justo Donald Trump es el enemigo a batir con anterioridad no se habían dado tales pronunciaciones sino este es un parteaguas que seguramente tendrá nuevos reflectores en la academia misma se ha dado la conformación de clases de análisis de coyuntura que lo que buscan es instrumentar y dar cuenta a todo este tipo de condiciones de carácter electoral y de gobierno dentro de los Estados Unidos la academia desde la UNAM desde la facultad de ciencias políticas lo que impulsa es para entender al estado estadounidense voltear a ver al gobierno en este sentido quiero hablar sobre los principios articuladores del discurso de Donald Trump el cual hace alusión a la raza como principio ordenador de la economía política habría que voltear a ver cuál será el nuevo viraje por parte de asociaciones particularmente la Asociación Nacional del Rifle y los llamados vínculos con el Ku Klux Klan que hacen alusión a la llamada enmienda número 2 que es el derecho a portar armas y cuál es el significado de este nuevo republicanismo como se ha explicado Bill dentro de los Estados Unidos cierto es la perpetuación al menos como lo se ha comentado de los llamados linajes y dinastías lo cierto es que en Estados Unidos ya no hablamos de dinastías de Virginia o la dinastía de Boston ya no hablamos de clubes metafísicos ni de Harvard ni de Boston sino hablamos ahora de nuevos esquemas o esquemas que se han estado ofreciendo a lo largo de mismas familias mismos esquemas de participación e intereses económicos Donald Trump representa por lo tanto un resquebrajamiento al establishment estadounidense que se ha dado o que se ha consolidado a lo largo de estos años Donald Trump pone a temblar en cierto sentido a esas estructuras internas del partido republicano y volvemos a la parte del discurso que si hacemos una estructura cuantitativa es nominalmente emocional y parcialmente racional es decir estaríamos ponderando que dentro del análisis del discurso de Donald Trump existe un 75% de variable emocional y el 25% de variable racional Bernie Sanders como legado de estos movimientos por caso concreto el llamado Occupy Wall Street lo que establece es lo que vamos a entender ahora por minorías dentro de los Estados Unidos y las minorías son aquellos sectores que concentran la mayor cantidad de riqueza entiéndase el 1% de la población norteamericana y que justo ha banderado como uno de sus elementos más indispensables quiero hacer mención que hasta el día de ayer Pew Research Institute a las 8 de la noche publica el seguimiento de más de un millón un millón doscientos mil de hashtag de Super Tuesday lo cual busca en zonas horarias establecer el particular interés por parte de los mexicanos en la línea fronteriza más que dentro del centro de México esto es los habitantes de la franja fronteriza en México han seguido de acuerdo a estos datos arrojados por Pew Research Institute una mayor cobertura o participación en el evento Super Tuesday y entonces hablar de reordenamiento a partir de este super martes citado el día de ayer habla entonces ya de una ponderación de dos condiciones una por el caso de Hillary Clinton quien desde la academia es revisada a partir de ese análisis del discurso y por supuesto Donald Trump desde el carácter sociológico y desde todo lo que implica escucharlo entenderlo y sólo quiero comentar esta última parte acerca de la población de aspirantes a matrícula dentro de los Estados Unidos me refiero a los Dreamers en donde justo Ted Cruz ha establecido un parcial equilibrio para consensuar este tipo de reclamaciones de población latina sólo quiero concluir con esta parte que en todo caso las políticas que se estarían haciendo tendrían que estar encaminadas hacia las llamadas affirmative actions y las llamadas cuotas de género si Hillary Clinton está dentro de este esquema de contienda entonces sería interesante voltar a ver qué es lo que se está haciendo para el lado del empoderamiento de las mujeres en la política interna y externa cabe comentar que a efectos de una metodología clara Hillary Clinton es la única contendiente que tiene una propuesta de política exterior que sumariamente ha establecido a lo largo de sus conferencias habría que ver cuál es esta compenetración de la política exterior y la política interméstica dentro de la coyuntura y seguramente estaríamos entrando ahora en una nueva pregunta acerca de si Estados Unidos volcará nuevamente a una suerte de managerial revolution o si está buscando la consolidación de un estado pragmáticamente corporativo gracias bueno gracias vamos a las preguntas a Arturo Moreno de Notimex buenos días para el doctor Valdés Ugalde preguntarle si bien como comentaba el doctor Rosales en política no hay nada escrito cómo en su análisis cómo se va a resolver esto que pareciera una contradicción entre un partido republicano que se ve avasallado por una figura como Donald Trump y que no es capaz de hacerle frente y que lo podría llevar al fracaso electoral en la presidencia y finalmente el avance popular del candidato en las votaciones en las masas cómo se terminará resolviendo este conflicto muchas gracias para mí el conflicto de la radicalización de Trump dentro del partido republicano ¿a eso se refiere? no a la contradicción que parece presentarse al interior del partido republicano como incapaz de contener a Donald Trump y el propio avance del candidato Donald Trump en las votaciones o sea el partido pareciera o entiendo está metido en un conflicto de rechazo o de miedo ante perder las elecciones pero el candidato sigue ganando votos ¿cómo se va a resolver este o cómo resolverá finalmente el partido republicano este asunto? ok muy bien ya Eduardo abundó sobre eso hace un momento pero voy a hacer mi propia interpretación recordemos hay un problema de crisis en el sistema político estadounidense desde hace desde hace ya tiempo estamos discutiendo hasta donde el bipartidismo funciona la democracia indirecta es decir un colegio electoral cuyo mandato a través de sus delegados es elegir indirectamente al presidente y a todos los candidatos que aparezcan en procesos electorales varios la propia descomposición sustantiva tanto del discurso como de las condiciones para hacer que la política se convierta en un instrumento para dirimir diferencias o sea todo esto es un contexto que es importante entender para entender a Trump el paso digamos hay tres tiempos en mi opinión que explican a Trump y que explican la descomposición del partido republicano y no la del partido demócrata la primera es la elección de Obama es decir Obama lo quieran o no es un candidato que polariza porque su condición racial su condición social y su condición ideológica hace que haya reacciones desde ese aparato desde ese sistema político del cual estamos hablando por parte de actores que realmente se convirtieron en reacciones incendiarias el Tea Party es un ejemplo el Tea Party se funda casi casi en el mismo momento en el que Obama es electo y a partir de ese momento hemos visto una polarización social en el discurso y una polarización ideológica tremenda el propio Trump quiero recordar fue el que cuestionó la nacionalidad y la religión de Obama por allá en los inicios de la administración a tal grado ustedes recordarán fue acusado de ser musulmán no católico no cristiano y acusado de ser indonesio y no estadounidense Obama tuvo que producir presentar su acta de nacimiento de Hawái acto que probablemente no hubiera sido necesario un jefe de estado pero lo hizo para contribuir hasta donde yo lo leía entonces así para contribuir un poco a la conciliación en las posiciones ultramontanas que se estaban en ese momento empezando a ver por parte de diversos actores otro elemento que me parece que es importante es que la lejanía entre el ejecutivo y el congreso fue un hecho que se dio desde el principio debido a propuestas ciertamente radicales por parte de la administración de Obama como el Medicare como la reforma migratoria como el tema de Guantánamo como lo que hoy ya se tradujo en la reanudación de relaciones con Cuba que fue una sorpresa esperada así como también el pacto nuclear con Irán allí en este conjunto de elementos de política interna y de política exterior se empiezan a cocinar los factores de disidencia por parte y de radicalización de la extrema derecha no necesariamente radicalización de la izquierda Sanders en todo caso es una representación importante de ese descontento nacional como también lo Trump lo es por el otro lado sin embargo Sanders si representa mucho más genuinamente la voz de aquellos estadounidenses que están hartos de la concentración en el ingreso de la injusticia social en cambio Trump está tratando de representar personajes contra los que en términos reales él iría en contra como empresario billonario y digamos una persona cercana a las posiciones no lejanas a las posiciones que explican la concentración del ingreso en manos de pocas de pocos capitales y de pocos actores económicos en los Estados Unidos y esto es lo que le pasa al partido republicano el partido republicano se encuentra en el curso de los tiempos porque no tiene la capacidad de hacer una construcción política adecuada como lo dijo Eduardo y estoy de acuerdo con él en el primer periodo de Obama y en el segundo periodo de Obama de tratar de tejer fino parar primero al Tea Party que es un partido dentro de un partido el Freedom Party o el partido de la libertad es otro partido dentro de un partido que logra entrar a las estructuras del partido republicano por la vía electoral en el segundo periodo de elecciones el periodo de elecciones electorales último y posicionar a muchos congresistas que vienen del Tea Party y que representan posiciones incluso más extremistas que las de Trump ahí empieza la descomposición del partido republicano ahí empieza el problema de identidad del partido de Lincoln finalmente el partido o sea Lincoln es la figura presidencial más importante para Obama es el emancipador de la comunidad de esclavos en Estados Unidos ese partido era un partido que había respetado su posición en el centro en el centro racional de decisiones y que la perdió a partir de que las corrientes que acabo de mencionar entran y desestabilizan la relación entre la estructura entre el liderazgo y entre la base social al descomponer esa relación entre la dirigencia del partido republicano y la base social se queda en el medio un vacío ese vacío lo ocupa lo ocupa Trump hoy ese vacío hoy ocupa la tercera parte del partido republicano que está representada por Trump siendo las otras dos posiciones probablemente la de Cruz que también es una posición muy extremista o sea en mi opinión no elegible en Estados Unidos ustedes vean como cuáles son las elecciones que ha habido en los Estados Unidos en los últimos tiempos normalmente han sido personas que no se han alejado del centro probablemente Bush ha sido el último ejemplo el ejemplo más digamos complejo en el sentido que ideológicamente remonta las posiciones del partido republicano a un pasado conservador que no era el de Reagan y que no era el de su padre tampoco el New American Century es el documento este donde Estados Unidos intenta y la guerra de Irak de alguna manera lo demuestra intenta recuperar el poder el poder mundial de los Estados Unidos a través del poder duro Trump no es el primero que habla de eso ya se había hablado en ese documento ya se había hablado por Cheney por Rumsfeld por el propio Bush y fracasan en 2003 no solo fracasan en Irak sino que provocan que haya un coletazo que todavía nos toca a todos después de los atentados del 11 de septiembre la invasión de Irak y hoy la imposible solución del conflicto en Medio Oriente entonces ¿qué pasa aquí? ese vacío lo ocupa Trump lo ocupa el trompismo hoy lo ocupa el trompismo en serio es una corriente ideológica es una corriente política por lo menos dentro del partido republicano o dentro del sector conservador que ha resucitado a muchos electores que no habíamos visto antes o sea no solamente clase media de clase media sino estamos hablando de gente no educada estamos hablando de votantes digamos que llegaron a la secundaria cuando mucho ¿no? digamos es un estadounidense profundo del medio oeste que está muy enojado que está muy enojada muy enojado con una presidencia racialmente intolerable para ellos que es la presidencia de una afroestadounidense entonces toda la polarización empieza desde 2008 para acá perdón se reconcentra en 2012 hay una radicalización de la derecha pero no hay un encauzamiento por parte de esas corrientes ideológicas dentro del partido republicano para lograr un acto racional que impidiera lo que está pasando hoy en el partido republicano y que no está pasando en el partido demócrata no sé si le contesté ¿entonces Trump se ha dado las manos al partido republicano? hasta el momento lo ha alugurado hasta el momento no solamente ya le dobló las manos al partido republicano ya lo tomaron los demócratas ya lo tomaron lo suficientemente en serio como para convertirlo en su interlocutor por lo menos en el discurso de Hillary Clinton ayer ya dijo Trump es mi Trump es mi contrincante no Bernie Sanders a Bernie Sanders lo felicito vamos a incorporar sus propuestas etc Cruz no cuenta Rubio no cuenta Trump cuenta definitivamente en política no todo está escrito pero conociendo las primarias en los Estados Unidos el momentum que en este momento tiene Trump es muy probable que no se lo quite nadie y es muy probable que a menos que en la convención y aquí hay un riesgo Eduardo lo mencionó también y a menos que en la convención el establishment republicano a través de un acuerdo con sus delegados lograra sacar de la contienda a Trump provoca una fractura en el partido republicano que significaría el 8% para el partido republicano porque Trump se iría como Ross Peró como candidato independiente y le quita definitivamente si ya de por sí la tendría difícil el partido republicano con Trump le quita definitivamente sea quien sea el candidato en sustitución de Trump la posibilidad del partido republicano de regresar a la Casa Blanca e incluso de ocupar las mayorías en las dos cámaras Ricardo Ortiz de Efecto TV que tal muy buen día preguntarles en esta hipótesis de llegar el señor Trump a la presidencia de la república como se verían afectadas las relaciones entre México y Estados Unidos y también señalaba que tomando en cuenta que en la política no está definido todo esto de llegar también el señor Ted Cruz a la presidencia de la república como se vería afectado justamente también estas relaciones gracias bueno a mí sí me preocupa francamente mucho que llegase un Trump o un Cruz o hasta Rubio pero bueno y más que por Estados Unidos me preocuparía por México y por el mundo francamente ayer en su discurso Ted Cruz después de conocerse al estarse conociendo los resultados fue muy enfático al decir voy a renegociar los términos por ejemplo de lo que es el pacto nuclear voy a apoyar a Israel con esto le mando un mensaje desde luego al lobby judío es una presencia poderosísima y muy fuerte económicamente en Estados Unidos ya está corriendo en fin sí me preocupa este tipo de situaciones más me preocupa más Cruz que Trump porque finalmente Trump tiene la mentalidad del empresario de la mercadotecnia de otro tipo de ganancias y es más ahí colocando un buen secretario de Estado que le eche una mano que lo asesore bien podría medianamente conducirse la política exterior pero un Cruz sí me parece muy riesgoso francamente podría incluso echar abajo este descongelamiento de las de las relaciones diplomáticas por ejemplo con Cuba y ni qué decir de un posible enfrentamiento a este ese grado podría llegar allá en Asia Pacífico con otros actores como China la situación que se está viviendo entre Estados Unidos entre Occidente yo diría y Rusia por ejemplo en el caso ucraniano hay que ser muy sinceros estamos en una segunda guerra fría o en una nueva guerra fría entonces en ese escenario que llegue un Ted Cruz o un Donald Trump que no tengan sin conocimiento y además con esa visceralidad y con esos posicionamientos sí francamente es muy riesgoso muy peligroso para con la relación con México bueno pues sí también me parece que está en esa misma tesitura ahora hay que tomar muy en cuenta Estados Unidos ya ha levantado un muro de manera virtual también hay que ser muy sinceros porque por ejemplo físicamente un tercio de la frontera entre México y Estados Unidos que dicho sea de paso es la relación bilateral colindante más importante del mundo eso hay que tenerlo muy claro de qué tamaño estamos hablando ya una tercera parte de la frontera ya tiene un muro físicamente hablando estaría construyendo las otras dos terceras partes pero además en términos de los efectivos de la patrulla fronteriza de la guardia nacional y hasta de otros muchos grupos pues francamente ya está taponeada la frontera con los Estados Unidos ahí sí no sé en qué términos se refiere Donald Trump pero el muro ya está construido yo creo que lo quiere reforzar o prolongarlo físicamente ahora de eso de que lo va a pagar México pues sí se me hace francamente un cuento chino pero bueno finalmente a lo que voy es que sí sería un verdadero peligro para con nuestro país y para con el mundo francamente la llegada de individuos de ultraderecha viscerales y reflexivos como Trump o sobre todo como un Ted Cruz sí sí son un peligro para la paz y para la estabilidad internacionales por esas posiciones duras en un mundo que ya es muy diferente ya no son dos polos de poder como antaño con la guerra fría se tienen que tomar en cuenta otros poderes hay que tomar en cuenta a Rusia hay que tomar en cuenta a China hay que tomar en cuenta a los BRICS ahora disminuidos pero en algún momento podrán resurgir y ser un parte del nuevo del nuevo desorden político internacional o del nuevo orden perdón pero la verdad es que es un desorden del nuevo orden internacional sí hay que tenerlo muy claro ya son tiempos muy muy distintos y esa añoranza de Estados Unidos como una superpotencia bueno eso ya pasó con México tenemos una relación muy estrecha ya lo decía ya lo dijo Porfirio Díaz tan lejos de Dios tan cerca de los Estados Unidos una convivencia inevitable un marco de dependencia y en algunos casos hasta de subordinación y sí sí me preocuparía que llegaran figuras de esta naturaleza porque seguramente van a poner muchas piedras en el camino seguramente aumentarían los roces las fricciones la confrontación y hasta los malos entendidos y algunos pequeños logros que se ha tenido que con los Estados Unidos una relación menos asimétrica podrían incluso venirse abajo Agustín Velasco de la silla rota Hola para el quien me pueda ayudar a responder estas preguntas ante un escenario en el que ustedes están previendo Trump Hillary ¿cómo estaría repartido el tema del voto? el profesor ya nos hablaba un poco del tema del voto de las minorías uno de cada tres votos me parece si nos pudieran dar un escenario en el caso de que llegara Trump y Hillary que se confirmara el factor mujer afectaría también en el voto para Hillary Clinton y la última pregunta es históricamente ¿con quién le ha ido mejor a México? ¿con los republicanos o con los demócratas? Bueno partiría sobre la pregunta de si son suficientes dos partidos políticos en Estados Unidos para cubrir con todos esos intereses y resulta que si nosotros vemos procesalmente la administración de cada uno de estas dos facciones pensaríamos que cada vez los republicanos se parecen más a los demócratas y viceversa lo cierto es que históricamente han habido una suerte de interlocuciones entre la administración de México y la de Estados Unidos bajo primordialmente episodios republicanos la apuesta de Barack Obama con México fue una interlocución relativamente de paz habría que ver ahora qué se entiende por paz si a Donald Trump se le acaba de considerar como uno de los posibles partícipes del premio nobel de la paz habría que verlo y yo consideraría que la propuesta que tiene Hillary Clinton podría entenderse y homologarse más con los criterios de la agenda nacional por esta parte habría que ver que el gobierno en dado caso de Donald Trump estaría repleto de mediatización por ahí en 1956 un autor saca un libro llamado La élite del poder y habla que justamente para entender a los multimillonarios en administraciones presidenciales hay un agregado que define todo los medios un multimillonario que tenga cobertura mediática será la persona que por excelencia estará pues en todo el globo entonces habría que ver si esa cobertura que tiene Donald Trump que no necesariamente es el multimillonario más adinerado de los Estados Unidos le da para generar adeptos a propósito de esta de esta base discursivamente irracional ¿Quieres agregar algo sobre el tema de las minorías? porque no le contestamos mira en Texas cerca de 3 de cada 10 votantes fueron hispanos de negros población afroestadounidense 2 de cada 10 todas las encuestas de Associated Press y cadenas de televisión dan en la mitad dan en Alabama en Georgia a la mitad de los votantes como de raza negra que son estados que ganó Clinton en otros estados como Virginia Arkansas y Tennessee es mayoritariamente blanca la población en Arkansas ganó ella es una población blanca que simpatiza con los Clinton yo ya dije que las minorías van a las minorías siempre han estado con el partido demócrata no solamente con Obama o sea el 99% de la población afroestadounidense votó por él históricamente han estado del lado del partido demócrata los republicanos han ganado espacio con los latinos porque la conformación de la población latina también ha cambiado pero no le ha quitado la mayoría al partido demócrata entonces yo creo que estas dos minorías van a ser votantes potenciales de Clinton o del candidato del partido demócrata y quiero pensar que las mujeres frente a un candidato como Trump que ha declarado o sea ha declarado francamente misógino en muchas de sus postulados y posturas votarían crecientemente a favor de Clinton en tanto que representa lo opuesto no por ser mujer pero si lo opuesto que Trump en tanto que pues definitivamente Hillary Clinton no es misógina y no podría hacerlo entonces ahí me parece que tiene una oportunidad interesante el partido demócrata con Hillary Clinton e incluso con Bernie Sanders a la cabeza de obtener el voto femenino ya hemos visto en Iowa y en New Hampshire como las jóvenes mujeres de primera generación de voto están votando por Sanders y eso significa un voto para el partido demócrata al final de cuentas agrego algo nada más sobre América Latina los tres candidatos importantes del partido republicano son guerreristas tienen un tono en su discurso de guerra fría tienen un tono en su discurso de confrontación con la excepción de Putin porque con Putin ya Trump ya declaró su amistad eterna en una relación rara entre los dos pero y claro es el principal rival de los Estados Unidos en términos de fuerza nuclear y también desde luego de geopolítica regional de Crimea hasta Ucrania y de Ucrania para acá hemos tenido la presencia de un conflicto permanente entre los dos países pero aún así tanto Rusia como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU China Gran Bretaña Francia más la Unión Europea más Alemania firman el pacto nuclear con Irán yo me pregunto cómo le va a hacer Trump para echar para atrás ese pacto nuclear que está sancionado por las cinco potencias del Consejo de Seguridad hay muchas cosas irreales en el tema de Trump pero sin embargo son guerreristas entonces viendo la relación con América Latina y un partido republicano en el poder el partido republicano históricamente ha favorecido los intereses con México finalmente el tratado libre de comercio lo firmó Clinton pero lo inició Bush padre Reagan naturalizó a cuatro y tantos millones de indocumentados en los Estados Unidos esto parece que lo han olvidado también los republicanos en su discurso antiinmigrantes y Reagan era un conservador de cepa con el cual ellos en el cual ellos se inspiran permanentemente en su discurso entonces pero ahora no porque con Obama en mi opinión todo cambió y la ventana a través de la cual operó este cambio fue Cuba o sea la política latinoamericana de Obama que no habíamos visto en América Latina desde yo diría desde Clinton desde el primer periodo de Clinton aunque Clinton tuvo una política latinoamericana en tanto que firmó el tratado del libro de comercio se acercó a México etcétera fue a través de Cuba la política latinoamericana es a través de Cuba es distensión la distensión que propone Obama con la mediación del Papa y la aceptación de los Castro reanudar relaciones con Cuba significa acercarse al sector de izquierda del pacto bolivariano con una posición más conciliadora aunque ya se están yendo muchos pero si con América Latina Cuba siempre ha sido el factor de disputa en América Latina en relación con Estados Unidos por lo menos para México era o Cuba o Estados Unidos ustedes recordarán entonces yo creo que aquí si hubo una apertura importante por parte de Washington para restablecer relaciones normales con América Latina y yo si pienso que esto podría sufrir un retroceso con esta visión de los republicanos guerrerista confrontacionista muro de por medio anti inmigrante es decir no es precisamente una posición políticamente correcta claro no hay políticamente correcto en este momento en nada de lo que están diciendo los republicanos empezando por Trump ya se negaron aceptar que pues que hay que reconocer los derechos logrados históricamente por las minorías y por tanto referirse a ello de otra manera con respeto y eso es lo que le está ganando votos también Trump siempre dice la verdad es lo que dicen todos los que votan por él nos dice la verdad que no se atreven a decirnos los otros entonces yo no sé si sea irrealizable en los hechos la operatividad del discurso guerrerista pero por el momento me parece que provoca ya miedo en varios países latinoamericanos no sé cómo lo esté pensando Peña Nieto pero me parece que porque no ha hablado no ha hablado claramente no ha querido hablar claramente aunque se suscribió el acuerdo la declaración con el vicepresidente Biden ahora que vino a México pero no ha habido una postura digamos por parte de México ruda, radical directa que diga yo no voy a apagar ese muro por ningún motivo además ese muro porque lo está queriendo cobrar Trump porque ningún estadounidense está dispuesto a construir un muro que cuesta millones de dólares por metro cuadrado o millones de dólares por milla perdón en ese sentido es irrealizable y México de dónde va a sacar Trump los recursos para obligar a un país soberano a que pague un muro que no está construyendo él que México no está construyendo por voluntad de Estado entonces si me explico ahí va a haber tensión ya hay tensión no se nota porque todavía no es presidente y todavía no es candidato pero podríamos pensar en que había escenarios conflictivos con una presidencia republicana ¿a qué atribuye que el gobierno federal o en este caso Enrique Peña Nieto el presidente no se quiera manifestar todavía en contra del discurso de Trump? mira Fox lo dijo de una manera muy sutil cuando dijo es correcto que Peña Nieto no se ponga los guantes con un ¿cómo se refirió a Trump? con un con un personaje de de tan bajo nivel algo así ¿no? pero sin embargo el expresidente si está hablando habla el expresidente Fox y después inmediatamente habla el expresidente Calderón comparándole en mi opinión equivocadamente con el nazismo no creo que haya todavía posibilidades de convertir a Trump en un nazi y después habla con Biden Peña Nieto creo que en ese orden pero no se arriesgan demasiado a plantear una postura que me parece que ya sería correcta que se planteara México debe pronunciarse con respecto al tema de quien sufraga el muro o sea desde hace mucho tiempo estamos en contra de que se levanten muros y además hay que suscribir las posiciones que el Papa tuvo respecto al muro en vez de construir muros tenemos que construir puentes en el mundo cuando están cabiendo los muros el de Berlín para empezar nosotros estamos construyéndolos en la frontera con México eso es filosófica política culturalmente inaceptable pero es más inaceptable que un personaje como Trump nos obligue a callar al amenazarnos con que nos va a cobrar el muro cuando nosotros no tenemos ninguna obligación de pagar ningún muro porque ese muro lo pagaría con mis impuestos yo ¿no? y tú y todos ustedes entonces el gobierno de México no nos está representando correctamente al no apuntar posicionarse de manera correcta con relación a una negativa contundente y real sobre no se pagará ningún muro por ningún motivo ¿de dónde vamos a sacar para el muro? para empezar por un lado por otro lado es un capricho estadounidense en tercer lugar el problema migratorio es un problema no criminal es un problema social que se tiene que resolver de una manera bilateral como ha sido el caso se necesita una reforma migratoria México también tiene que pronunciarse por la reforma migratoria no instalar un muro en la frontera y operar con relación al tema del narco o al del crimen organizado de una manera también social y no criminal y resolviendo los problemas de consumo acá en Estados Unidos y de producción en México y de impunidad en México también desde luego pero eso se logra con una labor diplomática no con una imposición como la que Trump quiere ponernos Enin Gudiño de TBC de Cable por favor gracias bueno para el panel pues exactamente acerca sobre la reforma migratoria pues bueno en el gobierno de Barack Obama se tocó muy poco en este periodo sin embargo ustedes qué opinan acerca sobre las propuestas principalmente bueno ya vemos que el de los republicanos casi ya nada pero de los demócratas principalmente que en este caso sería Hillary Clinton la que sería pues la más enfilada acerca sobre esta sería la candidata ¿no? gracias bueno el tema migratorio vaya tema hay que recordar que francamente Barack Obama desperdició la primera mitad de su primer mandato y no aprovechó la mayoría la mayoría demócrata que tenía en el Congreso puso como prioridades el ObamaCare se entiende cuestiones de esa naturaleza y entonces cuando ya perdió esta condición muy favorable en el Congreso entonces ya fue cuando intentó tratar de proponer esta famosa reforma migratoria integral algo que francamente pues ya no prosperó ni eso ni cualquier otra cantidad de temas entonces evidentemente ya en lo que resta de la administración Obama no va a haber ni reforma migratoria integral ni parcial ni nada absolutamente y de llegar un republicano conforme lo estamos viendo nosotros pues tampoco la va a haber pero el tema migratorio necesariamente tiene que pasar por el Congreso estadounidense mientras el Congreso porque también es muy importante estamos hablando del ejecutivo estadounidense de quien llega pero también tendremos que ver cómo queda la composición de ambas cámaras si sigue con mayoría republicana pues será la misma historia corregida y aumentada y yo diría recargada si hay una mayoría demócrata probablemente que probablemente se pueda resolver esta situación de los 11 millones de inmigrantes que están en Estados Unidos si ya lo refería ya lo refería el doctor José Luis Valdés hace unos instantes nos fue bien hace algún tiempo en 1986 con Ronald Reagan que fue la última reforma migratoria integral bueno pero eso ya pasó hace muchos años 86, 96, 2006 30 años ¿no? tres décadas y se necesita desde luego otra reforma de esa naturaleza entonces me parece que hay que tener muy en cuenta que bueno en estos famosos pesos y contrapesos allá en la política estadounidense mientras también no haya un cambio en la composición de ambas cámaras el tema migratorio no va a prosperar vimos las enormes dificultades que tiene Obama incluso planteando estas pequeñas reformas que además ya intentó ahí las órdenes ejecutivas que por cierto veintitantos estados con gobiernos republicanos pues ya francamente detuvieron entonces estamos bien en este clima de confrontación hay que decirlo también dentro de los Estados Unidos hay un clima de confrontación no solamente entre los propios partidos sino ahora entre el poder el poder legislativo y el poder ejecutivo a niveles que ahora vemos que Obama sus últimas actuaciones más bien ha gobernado ya a últimas fechas pues por decreto porque francamente no pasa ni en lo que resta de su ya muy menguante administración no va a pasar absolutamente nada así es así es esta situación no nada más con el tema migratorio sino con otros muchos más y curiosamente el tema migratorio es bandera pues por el lado por el lado demócrata pero también es bandera por el lado republicano nada más que de dos posiciones absolutamente opuestas entonces sí no hay que perder de vista esta situación también nada más un detalle con el compañero que nos preguntó con quién nos iría mejor yo creo que la pregunta sería con quién nos iría peor ¿verdad? no lo digo en sentido por ejemplo también que hay que tener muy en cuenta que la política exterior de un país difícilmente cambia es producto de una toda una trayectoria histórica entonces aquí el problema son estos matices ahora Estados Unidos por ejemplo para con América Latina no tiene agenda no la tuvo desde hace muchos años con Obama tampoco la tuvo y ahora con el que viene francamente ya tampoco la tendrá América Latina desde hace un buen rato ha salido de las prioridades y muchos países sobre todo de Sudamérica ya han salido de la esfera de influencia de los Estados Unidos que es una de las expresiones de este debilitamiento de los Estados Unidos no hay que perder de vista que estamos en una crisis sistémica una crisis de todo el sistema capitalista neoliberal una crisis que la hemos visto en la parte económica en Europa y en Estados Unidos y que ahora permea incluso a la parte política en nuestros vecinos del norte que se ha traducido en descontento social que se ha traducido incluso bueno está ahora en crisis de un sistema electoral no me parece lejano aventurar que en el mediano plazo quizá por ahí surja una tercera opción y se rompa ese famoso bipartidismo que ha perdurado por siglos estamos ya en épocas de cambio y probablemente por ahí alguien que retome algunos de estos posicionamientos que hemos visto a lo largo de estas campañas pues lance ahí la posición de un tercer partido de una opción distinta pues que pueda recopilar las aspiraciones de un fuerte segmento de los Estados Unidos Gracias Federico Campbell de Canal 11 Gracias Bueno profesor Ugalde díganos si el voto latino va a ser determinante más que en 2008 porque Hillary postularía con ella a Castro como mancuerna y porque pues Trump ha llevado el debate hacia México ayer vimos su video de un Trump matando mexicanos con zarapes y sombreros ya como spot previo a su campaña lo van a sacar pronto Ok Yo sostengo que el voto bueno el voto latino fue determinante para que Obama fuera reelecto en estados como en estados del sur e incluso en Florida recordarán ustedes que para fortuna de Obama Florida la ganó en 2008 y en 2012 consecutivamente ¿Qué tenemos en Florida? Florida es un laboratorio muy interesante de población latina en evolución o sea la demografía latina ha cambiado radicalmente en Florida en Florida ya no tenemos al cubano tradicional ni siquiera quiero pensar el cubano que representan Rubio Cruz tenemos una variedad de cubanos liberales nuevos de migraciones posteriores a la migración original de los 50 o las posteriores en los 60 y 70 que están pensando en la política de una manera diferente incluso encontramos posiciones encontradas en cuanto a la reanudación de relaciones con Cuba hasta donde entiendo la elite cubana está en contra pero el sector mayoritario de la población cubana que está representada por jóvenes está a favor quieren reanudar relaciones con el régimen y aunque consideran que el problema de los derechos humanos y otros son importantes lo consideran consideran que eso se puede resolver por la vía de restablecer relaciones diplomáticas seriamente como ya se hizo entonces ahí tenemos un caso de una población que me parece a mí que estaría votando presumiblemente a favor del partido demócrata en una buena proporción en el lado de los mexicanos los mexicanos muy a pesar de que es cierto que Obama perdió la gran oportunidad con congreso mayoritariamente demócrata en su primera administración de lanzar una reforma migratoria y la hizo por miedo por miedo a una confrontación mayor con los hiperconservadores que ya estaban empezando a plantearle a Obama temas de seguridad en la frontera y le estaban exigiendo guardia nacional entonces ahí Obama hizo una concesión equivocada les dijo ok eventualmente es como aquí las leyes que no votó el PRI que después votó el PRI con el PAN en el poder supuestamente el acuerdo era apoyaríamos una reforma migratoria que a nosotros también nos convendría porque nosotros tenemos voto latino en Arizona voto latino en Texas voto latino en Nuevo México que son estados republicanos todavía pero usted asegúrenos que la frontera está asegurada y Obama operó no solamente es el aseguramiento de la frontera sino incluso es el presidente que más ha deportado población de origen latino de regreso a sus países y particularmente mexicana entonces Obama se pasó de inocente y los republicanos no de alguna manera no cumplieron un pacto no escrito que fue hacer un intercambio entre seguridad e inmigración aún así yo veo que hay una población mexicana mayoritaria la votante que simpatiza con la causa de sus conciudadanos indocumentados que son aproximadamente seis y medio millones en el marco de la población mexicana que estarían votando a favor del candidato que hiciera una propuesta migratoria comprensiva hasta donde puedo leer la propuesta migratoria comprensiva que Obama propuso no solo los Dreamers sino la que propuso y que fue rechazada sería la que retomaría Hillary Clinton o la que retomaría Sanders ahí yo sí creo que hay consenso en una y en otra candidatura los dos candidatos se identifican plenamente en ese tema igual que se identifican los republicanos en la parte contraria con relación al tema es decir estar en contra de cualquier posibilidad de hacer una reforma migratoria ¿qué quiere decir esto? quiere decir que de nuevo vamos a tener la población latina votando por el partido único partido que le puede dar la posibilidad de una reforma migratoria comprensiva regularizar un buen número de migrantes en Estados Unidos detener de pasada los ataques racistas en contra de las comunidades que se han duplicado así como también en contra de las poblaciones negras por parte de la policía blanca ¿no? y por parte también de las diferentes medidas que han tomado como la SB 1070 en Arizona en contra de los mexicanos que por aparentar ser mexicanos pueden ser detenidos y por tanto sancionados y no traen licencia y deportados automáticamente creo yo que vamos a tener una población latina y particularmente mexicana muy cercana a las posiciones del partido demócrata sea quien sea el candidato o la candidata no sé si terminé de contestarte mándame la página del video el link ok ¿alguna pregunta más? pues algún comentario más muchas gracias por su presencia gracias 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 gracias